Lidia Cacho, bienvenida. Un placer tenerte en El Intermedio. Gracias, gracias, André. Tú creciste en una familia muy política, muy comprometida también con la igualdad, pero en México, en un país especialmente machista. ¿Tú recuerdas cuál fue ese primer momento en el que tu educación chocó con la realidad social de tu país? Yo creo que tenía 5 o 6 años fácilmente. Mi madre era psicóloga, activista y trabajaba con mujeres en las zonas más pobres de la Ciudad de México y de pronto nos llevaba a estas áreas que les llamaban las ciudades perdidas, que eran los basureros donde vivía la gente y nos ponía a jugar con los niños y las niñas mientras ella estaba hablando con las mujeres y tratando de ayudarlas a su desarrollo y demás. Y recuerdo los regresos a casa siempre preguntándole por qué ese país era tan desigual, por qué estos niños y niñas vivían así, por qué las mujeres hablaban todo el tiempo de que sus maridos las golpeaban. ¿Qué significaba eso? Y mi madre me decía, luego lo entenderás, luego lo entenderás. Y yo me desesperaba muchísimo. Periodista, escritora, defensora de los derechos humanos, feminista, ¿qué pesa más en esa balanza? Yo creo que todo, es todo junto. Soy periodista porque es mi profesión, pero soy defensor de derechos humanos como una forma de estar en el mundo, de ser ciudadana. Y el activismo se vincula con eso y responde también al tipo de periodismo que estamos haciendo no solo en Latinoamérica sino en el resto del mundo. De todos los libros que has publicado hay uno que ha marcado especialmente tu vida, Los demonios del Edén, sobre los abusos infantiles en los principales centros turísticos de México. ¿Cuál fue ese hilo del que surgió la investigación? Una chica que escapó de esta red criminal porque es delincuencia organizada, que compra y vende niñas de diferentes países para que políticos, empresarios y hombres con mucho dinero tengan sexo con niñas menores. Esta chica logró escapar, fue a la autoridad, fue ante las autoridades a denunciar. Las autoridades le avisaron al líder de esta banda criminal y yo tenía un programa de televisión y esta chica me buscó. Bueno, tú sacaste a la luz una realidad terrible señalando a las mafias que la promovían y a los políticos que la toleraban. ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que lo más difícil fue entender desde el primer día que lo fundamental es rescatar a las víctimas. Yo recuerdo haber estado con las autoridades más importantes de México y decirles ¿dónde están esos cientos de niños y niñas? Y me decían, no sé, no sabemos, estamos persiguiendo a los criminales. No, pero ¿y quién rescata a las criaturas desaparecidas de sus hogares que están siendo explotadas sexualmente y que en el caso de este libro eran 200 niños y niñas que habían comprado y los vendían entre 3.000 y 5.000 dólares dependiendo la edad. Comprados por un senador, un congresista, un empresario multimillonario, un gobernador para tener sexo con una niña en una fiesta porque es lo que les da esta sensación de que el poder puede superarlo y rebasar cualquier regla humana. Lidia, después de esta investigación fuiste arrestada ilegalmente, torturada física, sexualmente. ¿Cómo recuerdas esas 20 horas que estuviste en manos de tus captores? Lo recuerdo con mucha claridad. La crueldad de los torturadores, de estos policías, era inusitada. Es decir, ellos tenían órdenes efectivamente, pero estaban disfrutando lo que hacían. Todo el camino de esas 20 horas de tortura, ellos insistieron persistentemente que si yo los denunciaba me iban a matar y me describían cómo me iban a matar, me iban a descuartizar. Las cosas que suceden en México, encontrar a una periodista muerta en una bolsa hecha a pedazos. Hablando de mi familia, porque me habían investigado claramente. Esa fue la parte más difícil para mí. Estar pensando constantemente en cómo estarían pasándola las personas que me aman y en suplicarles que si me mataban dejaran mi cuerpo en algún lugar donde mi familia pudiera encontrarme. Después de un largo periplo judicial, de todos los intentos por perseguirte, desacreditarte, desprestigiarte, finalmente a principios de este año de 2019 el gobierno mexicano te pidió una disculpa pública. ¿Fue suficiente para ti eso? No, la disculpa pública es el primer paso. Es decir, que un gobierno como el mexicano reconozca públicamente, desde las autoridades, más altas autoridades, que una periodista defensora de derechos humanos fue encarcelada y torturada por órdenes de un gobernador aliado a uno de los líderes empresariales más ricos y poderosos de México, es importantísimo para el resto del país. Pero es solo el primer paso. Ahora lo que sigue es que detengan a todos. En el momento en que logremos que delitos de esta naturaleza, en el que están implicados unas redes de servidores públicos, desde los más altos niveles, que pueden incluir presidentes, y podemos demostrar el mapa de quiénes son, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y todos ellos terminan en la cárcel, eso sería una lección monumental para mi país y para muchos otros. Sin duda, sí, sí. Tu investigación, Lidia, surgió a principios de los 2000, pero ¿cómo está a día de hoy el tema del turismo sexual en México? Bueno, México está entre los tres países de mayor producción y consumo de pornografía infantil, lo cual es gravísimo. Se vincula directamente con la impunidad, se vincula también con el hecho de que los Estados Unidos tienen leyes que castigan cada vez más a los hombres solteros, etc., con perfil pedófilo, que viajaban a Tailandia y Camboya, y entonces ahora viajan a México porque saben que ahí pueden. México es el segundo país del mundo más peligroso por detrás de Siria para ejercer el periodismo, es algo que tú conoces perfectamente, viajas en coche blindado, con escoltas, con armas. ¿Cómo logras que el miedo no te paralice? Yo creo que es justamente lograr que el miedo se convierta en un compañero de viaje que te avisa cuando debes huir, cuando te debes quedar callada, qué batallas debes elegir y cuáles no. Vives con angustia, sin duda, es decir, hay momentos angustiantes, sobre todo en este momento, muy reciente, en que volvieron a poner escoltas, porque ahora viajan con armas largas, lo cual te está mandando un mensaje de que el gobierno mexicano no tiene capacidad de protección de nadie en este país. Yo tengo la posibilidad de tener escoltas para que no me maten, porque el costo sería muy elevado para mi país. Pero hay miles de personas que viven y caminan solas todos los días sin esa protección, y pienso en eso, entonces el miedo evidentemente se va a un lugar muy distinto. Sí, afortunadamente, y a pesar de todo lo que tú has sufrido, puedes contarlo, pero hay muchos compañeros y compañeras que no han tenido la misma suerte y que han sido asesinados ejerciendo su profesión como periodistas. Cuéntame en qué consiste eso de la culpa del superviviente. Bueno, esa la he vivido muchísimas veces, porque ahora ya tengo 13 amigos y amigas que han sido asesinados en México, nada más, por hacer periodismo. Y es una sensación extrañísima, porque en el momento en que te avisan, por ejemplo, el año pasado cuando me llamaron para avisarme que habían asesinado a Miroslava Bridge, una amiga con la que documenté los primeros casos de los feminicidios en Ciudad Juárez, famosísimos ya en todo el mundo, cuando todo el mundo nos tiraba locas y decía que eso no iba a convertirse en una pandemia en el país. En México asesinaron nueve mujeres todos los días. Yo había hablado con Miroslava semanas antes, le había pedido que se fuera a mi casa, que buscáramos un lugar seguro para ella por un momento, que se moviera del lugar. Yo es lo que hago, todo el tiempo me estoy moviendo del lugar. Y me dijo, no, Lidia, no te preocupes, no se van a atrever, tengo un perfil muy alto, ya está avisada la Fiscalía General, no creo que me toquen. Y dos semanas después la asesinaron. Es decir, la mataron a la puerta de su casa junto a su hijo pequeño. Lo mismo que hicieron con Anápolis Koskaya, que me dijo exactamente las mismas palabras, no me van a hacer nada, ya saben que tengo un perfil muy alto y recibimos premios en todo el mundo. Y eso me recuerda, por un lado, que yo puedo ser una de ellas, y por otro lado, que no lo soy, que no lo he sido, y que me hace diferente a ellas. Creo que es saber correr al tiempo. ¿Cómo preparas a tu familia, a tus amigos? ¿Les cuentas todo, que tengan toda la información, o prefieres mantenerlos un poco al margen, para que yo dé, bueno, cuanto menos sepan mejor? Tengo una tribu maravillosa, mis hermanas, hermanos, y mi padre, mi madre ya murió, pero saben lo que hago. No les digo todo, todo el tiempo. Mi hermana, la más pequeña, sí, me tiene la orden de que le tengo que avisar todos los días por la mañana que estoy bien, ¿no?, por dónde ando. He perdido muchas amistades por este trabajo. He perdido amistades que hay momentos en los que me han dicho, te quiero un montón, tenemos 20 años de amistad, pero yo ya no puedo seguirte viendo, me da mucho miedo que algo me suceda por ir contigo a un restaurante, por sentarme junto a ti y que por matarte a ti me maten a mí, o ver que algo te suceda y ya no quiero estar cerca de ti. Y he perdido muchos afectos por eso también, incluida una pareja. Conociendo tu pelea y tu trayectoria, Lidia, me viene a la cabeza aquello que decía Bertolt Brecht, que hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, y luego están los que luchan toda la vida y esos son realmente los imprescindibles, ¿no? Sin duda estoy ante una mujer imprescindible. Lidia Cacho, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias a ti. Suerte. Gracias.